Pues hubo en torno a unas 140.000 personas, que es más que en ejercicios previos, y a pesar de ello, todo discurrió sin incidencias reseñables. En total hubo unas 171 intervenciones de la policía local en este entorno del marítimo, cuando en su conjunto en la ciudad hubo 308, pues entendemos que ha sido una buena noche. ¿Me recuerda la cantidad entonces de basura que se ha recogido? 65.000 kilos, parece que es por el momento, aunque está pendiente de una estimación ya concreta y definitiva. Sí, más o menos esa es la cantidad, y bueno, hay que destacar también la importancia de ese dispositivo de limpieza de 250 personas, que junto a los 309 policías, 40 bomberos, protección civil también, la verdad es que estamos contentos con el trabajo desarrollado. ¿Ha ayudado cómo ha ido esas tareas? Sí, los recalcitrantes, que son aquellos que no quieren irse a partir de las 4 de la madrugada, que es cuando empieza la limpieza, efectivamente ha ayudado en esta ocasión la lluvia fina, que ha caído en Valencia, y por tanto ha sido mucho más sencillo también para la policía local el desalojo de las personas. Sí, yo creo que hay que agradecer a la ciudadanía su comportamiento y también el dimensionamiento del dispositivo. Ayer por la noche aquí había muchísima policía, y el control y la prevención es muy importante en esta materia, pero desde luego hay que agradecer a la ciudadanía su comportamiento. Gracias. 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 Gracias.